bienvenidos al noticiero de Mosquera juntos informamos acciones programas proyectos y todo desde la administración municipal en beneficio de nuestra comunidad sintonízate con nosotros de lunes a viernes a las siete de la noche a través de nuestro fanpage de Facebook Alcaldía de Mosquera bienvenidos bienvenidos a una nueva emisión del noticiero juntos informamos un espacio para que usted y su familia se mantengan al tanto de las novedades actividades y programas de la administración municipal a continuación tenemos importante información de nuestras secretarías y nuestro despacho municipal en Mosquera estamos juntos con el alcalde bueno un saludo muy pero muy especial a todas las personas que nos siguen a través de las diferentes redes sociales y por supuesto un abrazo fraterno a todos los habitantes del municipio de Mosquera una vez más bienvenidos a esta su sección juntos con el alcalde hoy con un invitado muy pero muy especial se trata de nuestro secretario de cultura Javier Trujillo Javier un saludo fraterno como se encuentra como me le ha ido en este difícil momento bueno alcalde pues gracias por la invitación un saludo para todas las personas que nos están viendo en este momento y pues nada tratando de sobrellevar un poco este tema del del COVID-19 donde desde la Secretaría de Cultura nos hemos reinventado con temas virtuales que donde hemos tratado de llegar a la mayor población posible de Mosquera con nuestros eventos con nuestros talleres con nuestros cursos con nuestras escuelas de formación y bueno de la mano de Dios creo que vamos a salir adelante de esto y vamos con toda bueno pues la verdad si es que he recibido muchas felicitaciones de la comunidad porque usted fue absolutamente innovador en ese proceso cuando empezamos a generar todos los procesos de aislamiento obligatorio empezamos a ver la Secretaría de Cultura muy activa cambiando los formatos pero evidentemente se han hecho muchas actividades que la comunidad lo reconoce y creo que también dentro de este proceso que ha sido complejo hay que mostrar una cara amable que es precisamente la de una Secretaría como Cultura que está transmitiendo muchas cosas en estos momentos que necesitamos precisamente ese apoyo de parte de la administración. Así es alcalde pues desde la Secretaría de Cultura pues igual iniciamos un proceso de inscripción de las personas para la Secretaría para las escuelas de formación todo esto iniciamos y fíjese que que nos dio muy bien porque desde las inscripciones empezamos con el tema virtual todo con el tema de la campaña cero papel y hemos seguido con el tema virtual entonces pues hemos aprendido mucho y hemos tratado de sacar adelante la Secretaría. Obviamente las escuelas de formación y la Secretaría no para no paró seguimos con todos los cursos con todos los las escuelas de música de danza de teatro de artes plásticas de literatura y la escuela nueva porque metimos una escuela nueva este año que la de medios audiovisuales donde pues prácticamente tenemos más de doscientas ochenta y seis personas inscritas y que en este momento están tomando los cursos de esta escuela nos hemos llevado gratamente a pesar de esta pandemia que los beneficiarios han subido por el tema de que podemos llegar muy fácilmente a los hogares de los mosquero. Sabemos que hay muchos hogares que no tienen conectividad en este momento pero pues prácticamente las personas que no se inscribieron en su momento en el mes de febrero pues prácticamente a partir de estos cursos que están abiertos para toda la población pues aumentamos digamos esa población beneficiada y estamos muy contentos porque pues aparte que las personas que se inscribieron que más o menos fueron unas cinco mil trescientas personas hemos tenido alrededor de tres mil personas más que han estado muy pendientes de las redes sociales de la Secretaría de Cultura entonces digamos para nosotros es es gratamente y es gratificante hablar de esas personas que por medio de esos talleres o esos cursos libres de lo que hemos hecho en facebook live esos eventos culturales que hemos hecho en vivo pues hemos llegado a mucha población y eso nos tiene muy contentos tanto en facebook como en instagram bueno pues imagínense esa gran noticia que son cerca de ocho mil beneficiarios directos de todos los programas culturales pero creo que hemos llegado a la totalidad de la población con las diferentes estrategias y eso se trata porque aquí tenemos que ser un ente completamente integral hay dos o tres cosas que a mí me ha gustado mucho ese tema de la caravana por la vida la gente feliz en las calles pero además usted ha motivado un tema de serenatas virtuales apoyando a los artistas el tema del mago para los niños es decir vamos cambiando algunos hábitos pero no por eso significa que nosotros tengamos que dejar de lado muchas situaciones de la vida que nos volvían el día a día mucho más alegre y feliz cuéntenos cómo ha sido el proceso claro alcalde pues siempre la mano de las entidades que nos ayudan en este caso la policía nacional ha sido un aliado maravilloso con este tema la caravana por la vida donde pues encima de un planchón vamos a diferentes conjuntos a diferentes barrios y sectores del municipio de mosquera pues llevando actividades culturales aparte que esto ha sido muy emotivo para la gente que sale de sus ventanas desde sus balcones a ver pues este cantantes grupos de danza cuestiones de teatro cuentos al aire libre etcétera entonces pues prácticamente si ha sido muy motivante para la población y para nosotros también desde la secretaría poder aportar y obviamente pues de la mano de la policía nacional que vuelvo y digo ha sido un aliado importante en este proceso y la idea es seguir haciéndola para que lleguemos exactamente a todos los sectores porque pues sabemos que a veces llegamos a un sector y la gente bueno y cuando vienen a este sector entonces estamos haciendo como una ruta para que podamos llegar a todos los rincones de del municipio de mosquera bueno y vamos a pasar a noticias o me iba a contar la bueno lo de la serenata señor pues imagínense que con nuestro ex personero memo granados y le doy también la participación a él estuvimos revisando un tema de un cumpleaños y salió por medio que él quería como hacerle algo a la hermana y a la sobrina si no estoy mal para que puedan generar como una actividad cultural obviamente desde la casa y se nos ocurrió pues hacer una serenata entonces contactamos a un artista de mosquera pues que canta rancheras y aparte a nuestro mago circense malabarista de cabecera que es luchito que nos colaboraba desde la secretaría de cultura y hicieron un en vivo donde se conectaron y pues la pasaron de maravilla y de ahí pues la verdad alcalde creería que somos pioneros a nivel departamental no sé si a nivel nacional pero a nivel departamental donde se les dio una un beneficio económico a esas personas que se presentaron ese día y empezamos a tener esa agenda cultural muy juiciosa donde podemos estar digamos vendiendo esos productos por internet por vida virtual para que se ganen también digamos una platica esos artistas que quieran digamos estar en cumpleaños serenatas aniversarios etcétera etcétera entonces digamos eso es digamos una muy buena noticia una noticia amable para los artistas que puedan generar un recurso desde sus casas bueno decir que si usted puede hacerlo no hay excusa para el romanticismo para regalar un espacio feliz a todas las personas que queremos y que son cercanas y además estamos favoreciendo también un círculo de artistas muy importantes pero bueno hacemos unos temas mucho más concretos para mí esto es un motivo de felicidad absoluta el anuncio que vamos a hacer y es que hay un sector que nosotros queremos apoyar en el municipio de Mosquera son los artistas independientes muchas veces ellos sienten que hay olvido de parte de la nación y yo quiero que Mosquera sientan esa garantía de que hay una secretaría de cultura que siempre está de la mano de ellos cuéntenos cuál va a ser ese plan de estímulos y ojo a todos los artistas esta gran noticia que es para ustedes sobre lo que va a ser la secretaría de cultura y el municipio de Mosquera para favorecerlos bueno nosotros muy juiciosamente y pues obviamente preocupados por 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 nuestros artistas independientes que yo sé que son están muy afectados con este tema del COVID-19 pues sencillamente empezamos a realizar y a ver un censo hacer un censo muy juiciosamente donde viene a vienen haciendo un censo desde 2018 pero de la mano del consejo municipal de cultura que también ha sido un aliado muy importante estamos revisando ese censo puntual realmente los artistas independientes que tengan un gran grado de vulnerabilidad y que pues estén muy afectados por 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 esta pandemia y por esta época la idea es que desde el IDQ comenzamos a revisar pues todos esos temas con la doctora luis aguirre la gerente del IDQ y desde la gobernación a revisar pues que podemos hacer con por los artistas porque pues sabemos que el decreto 475 del gobierno nacional pues si beneficia algunos pero no a todos y sobre todo a nosotros los municipios pues no entonces comenzamos a revisar esos temas y miramos desde desde el tema del ministerio el plan de estímulos o el plan de incentivos que se quiso hacer con esto la idea es que podamos generar esos estímulos y que esos artistas se beneficien desde sus hogares no tienen que salir absolutamente nada son artistas independientes personas naturales y donde vamos a tener un presupuesto desde el municipio de Mosquera de 60 millones de pesos en la primera fase o hay dos fases la primera es por la pandemia que va a ser 60 millones de pesos donde cada estímulo va a tener un valor de 650 mil pesos porque 650 mil pesos porque pues sabemos que pues no es mucho dinero pero si ayuda a mantenerse en cuanto a su alimentación por lo menos prácticamente dos meses por artista entonces cuál es la idea la idea es que de la mano de la gobernación vamos a sacar este plan de estímulos y dios quiere la otra semana para que se beneficien estos son dos estes dos estímulos de formación y de creación desde sus casas y que aparte de eso pues están en todas las líneas artísticas teatro música danza artes plásticas literatura y medios audiovisuales entonces la idea es que estén muy pendientes para que cuando saquemos ya la convocatoria podamos estar formalizando este tema los estímulos y pues que hablando señor alcalde con 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 varias agremiaciones y artistas pues artistas dicen que sea equitativo para todo el mundo por eso se por eso a todos los artistas entonces por eso se se habló desde la gobernación que sea un mismo rubro para 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 los artistas de las diferentes líneas de las diferentes líneas entonces pues la idea es eso que estamos muy atentos a ya sacar el plan de estímulos gracias por el apoyo de la administración municipal porque pues a veces los artistas y me incluyo porque he sido artista y soy artista pues que a veces creemos que todo es muy fácil que todo es de la mano de sacar el bolsillo decir necesito este esta ayuda pero tenemos que entender que hay un proceso administrativo y hay un proceso jurídico el cual pues lleva un tiempo porque pues señor alcalde pues yo como supervisor y usted como ordenador del gasto pues sabemos que tenemos que hacer muy bien las cosas ante los entes de control y tenemos que ser muy responsables ante todo entonces estén muy pendientes son 60 millones vamos a aproximadamente son 92 artistas que se pueden beneficiar de este plan de estímulos sabiendo que en un censo que es que se ha hecho hay más o menos unos 180 artistas pues la idea es que podamos tener por eso la primera fase y la segunda fase en el segundo semestre así que pues es muy buena noticia así que estemos muy pendientes de esta convocatoria bueno pues feliz absolutamente feliz de poder llegar a otro sector poblacional que muchas veces no se tiene en cuenta pues aquí en Mosquera tienen todas las garantías y con base en ese censo ojalá podamos llegar eso se suma a una gran cantidad de iniciativas de medidas que hemos desde la administración municipal tomado para llegar e impactar positivamente a los diferentes sectores poblacionales y yo me siento tranquilo a pesar de muchas dificultades que hemos logrado llegar prácticamente a toda la población mosquera una con diferentes estrategias y finalmente dos o tres cosas una que es determinante hay una población que sin duda alguna se ve directamente afectada por todo el tema de la pandemia porque las condiciones médicas a ellos los afecta más que a otras poblaciones según lo que nos dice la organización mundial de la salud que son las personas mayores de 60 años yo sé javier que hay unos beneficios para ellos cómo les podemos decir a esos adultos mayores que se pueden beneficiar de los temas también de cultura cuénteles para que ellos tengan conocimiento y sean adicionalmente beneficiados de los proyectos que ya les hemos dado pero si pueden también cumplir con los requisitos que sean también adjudicatarios de este nuevo proceso que usted les va a contar a todos ellos claro alcalde este es un programa que son los beneficios económicos para los artistas y gestores de nuestro municipio esto es un programa de ahorro voluntario que beneficia a los adultos mayores que de alguna u otra forma han tenido que ver con el tema cultural o por eso decimos gestores culturales esto es mínimo para hombres de 62 años y mínimo 57 años para mujeres qué pasa con esto yo sé que digamos es difícil la tarea porque no 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 tenemos detectado muy bien a esas personas adulto mayor que hayan tenido vinculación con el tema cultural pero estamos de la mano con desarrollo social buscando pues estas personas y también pues aprovecho para que si nos están escuchando esta clase de personas pues vengan a la secretaría con una llamada o vengan a la administración municipal para que realmente busquen hay unos requisitos puntuales así pues que estamos de la mano para para poder realizar bueno hay que decirle a todas las personas que vamos a sacar los requisitos a través de nuestras diferentes redes sociales nuevamente con la claridad que para mí es fundamental que los habitantes de mosquera nos consulten directamente a nosotros todos los días estamos sacando mucha información en la medida que trabajamos desde muy temprano hasta muy tarde sacamos información y que la única fuente real la única fuente efectiva es la administración municipal para que ustedes no crean información que les dan por fuera de pronto que les cobren algún tipo de intermediación la secretaría de cultura va a estar presta para ayudarles y adicional yo les aprovecho para decirles un tema cuando usted habla de bases de datos mosquera tiene que hacer un ejercicio muy fuerte para que toda la información esté debidamente registrada por eso cuando ustedes nos preguntan beneficios abrimos una base digital para que la gente se inscriba lo mismo haremos en este proceso porque es fundamental reconocer a quién llegan los beneficios eso hace parte de la responsabilidad del estado para decir a los órganos de control que nosotros estamos haciendo la tarea y por supuesto que podemos beneficiar a las familias que más lo necesita bueno el último tema para no alargarlo mucho desde la concepción del plan de desarrollo tenemos una visión marcada y muy fuerte para todo el tema cultural en el municipio de mosquera tenemos tres macro proyectos que yo tengo toda la fe y la esperanza que a pesar de estos difíciles momentos los vamos a sacar adelante y una gran promesa desde el proceso de campaña pero que quedó consolidado en plan de gobierno y que esperamos también esté dentro del plan de desarrollo cuéntanos javier cuáles son los temas del centro cultural de nuestro teatro municipal y por supuesto el centro del oriente que se va a hacer con esos escenarios pues alcalde empezamos con el centro cultural del oriente de la mano del del consejo noruego estamos revisando unos temas para para poder llegar y poder digamos comenzar a planear ese centro cultural del oriente en el barrio por venir río donde pues se van a beneficiar más o menos cinco mil personas en este sector y pues estamos con todo ese tema del plan de desarrollo con el tema de estudios y diseños estamos estamos también de la mano de la secretaría de gobierno y de la secretaría de planeación pues montando como todo ese 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 proyecto para que sea una realidad y que y que como usted dice que cumplamos con lo que decimos que es súper importante para nosotros por el lado del teatro municipal pues sabemos que el teatro municipal ha estado cerrado ya varios años la idea es que este año empecemos con también con estos estudios y diseños y podamos recuperarlo es un teatro maravilloso es un teatro que tiene unas medidas exactas como 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 teatro para presentaciones y demás lo queremos hablarlo así como una especie de coloncito donde queremos realmente pues que que hace una gran inauguración y que y que el teatro sea parte de de mosquera y que la gente lo cuide muchísimo y que y queremos pues recuperar ese espacio que es muy importante tanto para la secretaría como para también para la comunidad también tenemos otro espacio muy importante que la casa de la cultura nuestra estación del tren donde también estamos ya con el con el IDQ armando el proyecto y con un tema a nivel nacional que es un porcentaje de las telefonías celulares donde el 2% de de esa de esa ganancia pues va para temas patrimoniales a nivel nacional y la estación del tren entra en en eso entonces estamos ya con un proyecto muy importante para poder recuperar y restaurar también nuestra estación de tren nuestra famosa casa la cultura y más adelante de pronto hablarlo como estilo museo que sea el museo del municipio que eso lo que le estamos apuntando también tenemos todo el tema de nuestro centro cultural del centro donde ya tenemos parte de la infraestructura que es nuestro auditorio nuestras instalaciones de la secretaría la idea es que ya hay unos estudios para poder ampliar toda esa parte porque digamos alcalde y eso no es mentira para la gente hay en la fal una de las falencias más grandes de la secretaría de las escuelas de formación es que no tenemos espacios no tenemos espacios para para poder dictar nuestras clases y que dios quiera que todo se vuelva a esa normalidad y vuelvo y reitero con coronavirus o sin coronavirus igual nosotros seguimos seguimos implementando todos nuestros cursos nuestros talleres nuestros facebook light y nuestros productos de las de la secretaría de forma virtual pero cuando volvamos a la normalidad pues la idea es que si podamos estar con nuestros propios espacios nuestros espacios de de con calidad para todas las clases de todas las líneas artísticas y culturales entonces también hemos estado como muy muy de la mano buscando esos espacios nos ahorramos una plata de la casa ve ya no tenemos ese arriendo gestionamos el espacio aquí en la institución educativa la merced donde muy amablemente con el rector y los profesores hicimos un convenio donde vamos a estar ahí con las escuelas entonces digamos estamos estamos muy de la mano haciendo muchas cosas también pues obviamente recorrer a la gente que pues ya acogimos la biblioteca san juan bosco donde pues estamos muy de la mano con la directora marta marta niño y que ellos también están haciendo un programa maravilloso virtual para que nos sigan por las redes sociales que es muy importante así que estamos muy de la mano en crecer en estructura cultural infraestructura cultural y pues nada con muchas muchas ganas de seguir trabajando por este municipio alcalde bueno javier creo que ha sido una nota bastante amplia nos vamos muy contentos y yo quiero cerrar con con los dos mensajes que para mí ha sido fundamentales uno es que este gobierno va a seguir apoyando al máximo el talento mosquerón eso implica infraestructura eso implica inversión pero también que seamos vitrina por eso todos los escenarios difícil este año pero cuando retomemos la prioridad uno a todo el tema de los artistas mosqueros y claro está ese sueño que mosquera se convierte en la capital cultural del departamento de cundinamarca que seamos el centro de muchas actividades que se realicen y que nos reconozcan también por un ejercicio que además para mí es fundamental y despedirnos agradeciendo al secretario y pidiéndole nuevamente que nos siga ayudando hoy en estos momentos se valoran muchas cosas pero quizás lo que más queremos y más deseamos es poderle sacar una sonrisa a las familias que se encuentran en sus casas en sus hogares una sonrisa ayudarles en el proceso educativo pero sobre todo a que estemos juntos felices y sobre todo que logremos salir juntos de este difícil momento fortalecidos señor secretario mil gracias mis bendiciones para usted gracias alcalde por por este espacio tan maravilloso recordarle pues a la comunidad que las secretarías la secretaría de cultura está de puertas abiertas obviamente virtual la idea es que nos acompañen por nuestras redes sociales por instagram por facebook nos sigan tenemos muchísima actividad desde la biblioteca municipal todas las todas las escuelas de formación tenemos mucha variedad y mucha programación semanal así que síganos y que crezcamos como secretaría bueno mis amigos pues sigan aquí pegados no se despeguen a este gran noticiero juntos con el alcalde donde además les tenemos más super noticias como la que vimos el día de hoy en la cual también los estratos 1 y 2 y 3 de la población recibirán los servicios de acueducto alcantarillado por el término de dos meses y muchas situaciones más dios los bendiga un abrazo fraterno soy el capitán carlos andrés figueroa camaño comandante de la estación de policía de mosquera hoy quiero extenderles a todos ustedes los mosquer unos y mosquer unas una invitación especial a que trabajemos de manera conjunta y coordinada a que obedezcamos las normas establecidas en el decreto 206 de la administración municipal a que nos quedemos en casa a que nos autoregulemos y aportemos a ese comportamiento de aislamiento entre todos podemos salir adelante y ganarle la batalla a la pandemia muy buenas noches mi nombre es Helmut Cárdenas soy el gerente de la empresa de Amos mañana a partir de las 10 de la mañana voy a estar respondiendo todas las preguntas relacionadas con el pago de los servicios del estrato 1 2 y 3 después de la noticia que dio el alcalde yán carlos yarometa pero quiero dar dos recomendaciones muy especiales primero sobre solidaridad con la empresa de aseo para pagar este servicio y segundo muy importante y muy fundamental ahorro del agua por favor usuarios de mosquera tengan conciencia en no consumir mucha agua porque esto nos puede perjudicar más adelante muchísimas gracias y muy buena noche gracias por acompañarnos en esta emisión recuerden que toda la información está disponible en nuestra página web www.mosquera-cundinamarca.gov.co también nos encuentran en nuestras redes sociales oficiales como arroba alcaldía de mosquera aquí termina el noticiero de mosquera juntos informamos los esperamos en nuestra próxima edición de lunes a viernes a las 7 de la noche a través de nuestro fanpage en facebook alcaldía de mosquera y